La liga de Sabin, un partido pues importante para poder dejar buenas sensaciones. ¡El centro! ¡Chute Iñaki Williams! ¡Gol! ¡Gol! Iñaki Williams la cazó de primeras, daba toda la sensación que lo que quería era centrar, le acabó saliendo un remate sobresaliente. Contra la portería Demi Martínez, marca el Athletic Club, lo hace Iñaki Williams que no estaba en fuera de juego. Ahí viene el golpeo de Iñaki, cero a uno en el Coliseu. Es un golazo, aunque nos va a quedar la duda si quería buscar el centro a Sabin Merino. ¿Cómo han permutado posiciones con qué inteligencia los chicos del Cuco Ciganda? Iñaki que está jugando delante de lo centro, estaba por detrás del lateral del Getafe, por detrás de Antunes. Y había cambiado de banda, Sabin Merino. Tiene esa garra que se presupone en los charrúas, pero también tiene mucha calidad y lo ha dejado con algún golazo. Espera Jorge Molina, mano a mano, sale Iago, hombre, al suelo el árbitro, indica penalti. Penalti de Iago Herredina. Jorge Molina no ha dudado un solo instante. El árbitro del partido, el señor Gil Manzano, indicando el punto de penalti. Habrá que ver la repetición para salir de dudas. Conversa Iago con Gil Manzano. El penalti lo indicó, el penalti lo pitó. Y esta es la repetición, Toni. Sí, de hecho, incluso lo que le decía de Meryl Laporte es, si lo pitas, ¿a quién se lo pitas? ¿A Iago o a mí? Eso es justo lo que le estaba preguntando. De hecho, se ha acercado después a Jorge Molina, que seguía atendido en el terreno del juego, porque yo creo que no saben todavía, también lo decían desde el banquillo, que está todo el banquillo fuera ahora mismo para ver este penalti. No sabían a quién se lo había aplicado. Lo lanzará Jorge Molina. Entre palos Iago Herredina, 20 para 21. Da permiso el colegiado. Y va Jorge Molina el golpeo. Marca el Getafe, que lo empate en el Coliseo. Engañó por completo Jorge Molina. Al portero a Iago Herredina. Se lanzó el arquero del Athletic Club a la derecha. El balón viajó hacia la izquierda. 1 a 1 el Getafe. Acaba de empatar el equipo azulón. Lo acaba de hacer Jorge Molina. Y el gol ha llegado de una forma que no gusta al Kukofiganda. Por delante en el marcador. Y permites que Jorge Molina entre dentro del área en carrera, ganando la espalda a los centrales y obligando a salir de emergencia a Iago Herredina y a la acción desesperada. Del conjunto Marc Lenia se llevaba las manos a la cabeza también en el banquillo. Y ahora os cuento que ha vuelto también Suárez al banquillo para no perderse una de esta segunda parte. Ahí ve la repetición del lance. El agarrón de Molinero es claro. El agarrón de Molinero es claro. Y evita que pueda correr con facilidad el futbolista Athletic Club. Lo que la saben y el final existe. Es de esos que dices, es que pasan muchos, pero es penalti. Lo lanzará Raúl García. Entre palos Evi Martínez quiere hacerse gigante el argentino. Da permiso el colegiado. Segundo penalti del partido. Hacia el balón Raúl García. El golpeo. Marca el Athletic Club que vuelve a adelantarse en el 3 del segundo tiempo. Se lanzó hacia la derecha Evi. Y el disparo de Raúl García centrado. Uno a dos. Vuelve a adelantarse el Athletic Club. El gol de Raúl García. Y se acumulan los problemas en el getafe. En el descanso, lesión de Damián. Y casi en la primera jugada. Primero una falta lateral innecesaria. Y cuando hay el centro de esa falta, un penalti inocente de Molinero. Y Raúl García que tiene experiencia, que tiene tablas, que tiene calma. Marca el pedate casi de la misma forma que lo había hecho Jorge Molina en la primera parte. Torino Antunes. Antunes adelantó. Intenta girarse. Lo hace Pacheco. Pacheco le devuelve la pelota a Antunes. Viene el centro al área. Dejada de Jorge Molina. Nadie pudo llegar al remate de primeras. Acaba llevándose la pelota por Rostillo. Molinero. Pero Jorge Molina tiró el caño. Se la lleva entre dos. La pone Jorge Molina. El toque de Molinero. Jorge Molina en el área. Intenta la ruleta. Balón suelto. Jueze Dispano. Bloqueado por Unai Núñez. Providencialo del canterrano del Athletic Club. Insiste el equipo de Pepe Bordalás. Que se anima de la mano de Jorge Molina. La pone Portillo. Este llené en zona de extremo. Saca el centro. Metió el cuerpo a Jorge Molina. Le quitaron la pelota con limpieza. Lo hizo Aymeric Laporte. La vuelve a recuperar Antunes. Antunes al área. Deja Portillo. Ángel. Gol. 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 Del Pichichi del Getafe. A la cuarta llegó el gol del equipo azulón. Centro al área. Dejada inteligente de cara de Portillo para Ángel. Control. Toquecito sutil para Matira y Aguerrerín. Empate a dos. En el Coliseo. En el gol de Ángel. Vamos a ver la repetición. La posición. El único fútbolista en fuera de juego. No entra en acción en ningún momento. Jorge Molina. Por lo tanto, el gol es legal. La dejada de cara de Portillo. Qué bien la incorporación de Ángel. Que había revolucionado el ataque del Getafe. En este segundo tiempo. Primera reón. Segundo. Tercero. Al cuarto. Por el centro. Ángel derribó la puerta del conjunto. Vizcaíno. Lo merecía el Getafe. Que lo estaba intentando. Partido precioso en el Coliseo. Golpea uno. Golpea otro. Nos quedan 15 minutos por delante. Y el Getafe.